Que obole mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Deadside, que dice que el estuche ya no está disponible, bueno y como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura, pues el día de hoy chicos seguimos ya sea bien con la aventura en este servidor de pvp, que pues bueno como ustedes ya lo han visto en los videos anteriores, pues bueno la verdad es de que pues vamos a ver que tal nos va el día de hoy, si estamos aquí lo que es en zona segura, estamos en zona segura obviamente, y pues bueno el día de hoy chicos nos vamos a ir a aventar a explorar ya sea bien a estas partes de aquí, la verdad es de que me gustaría ir a hacer algún tipo de misión de estas, vale, o incluso alguna misión sencilla o algo para poder ya sea bien de alguna manera poder obtener ya sea bien lo que es un armamento mucho mejor, entonces yo creo que para más fácil, yo creo que para más fácil va a ser ir a esta parte de aquí, para poder hacer esa misión que pues bueno obviamente es una misión difícil, o bueno no difícil sino una misión media, porque pues bueno obviamente se va a hacer un poco más complicado porque pues bueno la escopeta que traigo tampoco no es como que la mejor escopeta del juego, así es de que pues bueno, entonces nos vamos a dirigir para allá precisamente para poder hacer esa misión, ver si podemos sacar de alguna manera pues un arma mucho mejor, podernos equipar con un arma mejor, y también de esa misma manera, este, de esa misma manera pues bueno ya adentrarnos un poco más hacia lo que es esta, toda esta parte de acá de este lado que es donde pues bueno supuestamente debería de estar todo este rollo, donde hay mayor afluencia de jugadores, y pues bueno obviamente ver si nos podemos aventar un pvp, a ver quien sale victorioso, que la verdad es de que bueno sinceramente chicos, dudo mucho que yo salga victorioso, porque ya saben que yo tengo una pésima puntería con el mouse, así es de que pues bueno, pero igual no pierdo la esperanza, así es de que pues venga, vamos a ver que nos depara el destino señores, para poder llegar ya sea bien a lo que es esa parte de ahí, de esa misión, y a ver si la podemos pasar más que nada, para podernos equipar pues algo, pues un poquito, pues mucho mejor, nos queda un kilómetro todavía, así es de que pues bueno, vámonos directamente a la misión, y a ver que tal nos va chicos, vale chicos, pues bueno vamos llegando a lo que es la zona, vale, ahí como pueden ver esa es la zona a la cual tenemos que ir, madre mía, esa es a la zona a la cual tenemos que ir señores, la verdad es de que si me urge, sinceramente, me urge este, unas vendas, bueno no, no tanto las vendas porque traigo los trapos, pero si me urge poder localizar, ya sea bien, lo que es este, como se llama, me urge poder localizar algún tipo de bebida, o ya sea bien algún tipo de alcohol, o algo más que nada, para poder crear los vendajes, porque la verdad es de que no los voy, obviamente no puedo crear vendajes así, nada más de la nada, entonces, pues bueno, la verdad es de que estaría mejor ir a hacer una misión nivel 1, pero la verdad es de que está demasiado lejísimos, así de que pues bueno, tenemos que hacer esa pequeña misión, esperando obviamente, esperando a que pues bueno, de alguna manera no nos vaya a atacar algún otro jugador, obviamente ya estando haciendo esa misión, y pues bueno, así de que pues vamos a acercarnos chicos, y a ver que tal nos va, de hecho no es la primera misión, bueno, más bien, no es la primera vez que hago una misión en esa zona, la verdad, ya sé más o menos como por donde se mueven, digamos los bots, más o menos sé por donde se mueven y todo ese rollo, entonces, pues bueno, más o menos también tengo una pequeña noción de donde puedo, o por donde puedo atacar, así de que, pues bueno, la verdad es de que me gustaría poder rodear, pero es que del lado izquierdo también, no, es que no recuerdo muy bien, creo que estoy entrando en sentido contrario, sinceramente, no recuerdo, sinceramente, sí, creo que estoy entrando, creo que estoy entrando en sentido contrario, porque este, ¿cómo se llama? no, no es cierto, miren, aquí está, era lo que les pedí, era lo que les iba a comentar, de este lado hay ahí como una base, o un puesto, no sé, de un retén o algo así, y luego, madre mía, hay gente ahí, ¿eh? hay gente ahí, chicos, ¿eh? alguien está haciendo esa misión, alguien está haciendo esa misión, chicos, no sé dónde, pero alguien está haciendo esa misión sí, ya está allá adentro, así de que, ¡uy! que me caigo, ¡ah! demonios, güey vale, tenemos que apresurarnos, chicos, porque hay alguien haciendo esa misión de allá, y lo más seguro es de que muera lo más seguro es que muera, porque obviamente, si ese tipo ya está haciendo esta misión, es porque ya viene mejor equipado así de que, pues bueno, creo que es nuestra oportunidad, vamos a ver si lo podemos hacer algo, o si podemos matarlo y hacer nosotros, bueno, terminar nosotros lo que es la misión vamos a ver si podemos terminar nosotros lo que es la misión y robarle todo a ver, lo oigo por acá, de este lado ahí está, mírenlo, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ¿lo ven? vale, el compa, el compa está allá supongo que ahorita ya llamó la atención de todos los bots quiero suponer que ya llamó la atención de todos los bots porque estaba disparando miren, ahí hay un bot tirado no sé si sea uno o sean doce vale, 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 vale miren, ya, ya, ya le acabaron la misión ya habilitaron la vamos a ver, no sé si sean dos o sea uno ok vale, el compa ya va a recoger ok comienza a subirme la adrenalina porque pues bueno, literal así como que digamos traía un arma automática pues no lo escuché y tampoco estoy seguro si la trae o no la trae entonces igual me gustaría poderlo baitear pero, ah, ya no está la caja chicos ya valió creo que me tardé bastante en ir a lo de la caja pues bueno, vamos a salir y pues ni modo pues ni modo creo que si me, creo que si ya le había creo que ya había luteado la caja el compa creo que ya había luteado la caja el compa y este ¿cómo se llama? creo que ya había luteado la caja el compa y se, o sea, ni siquiera me di cuenta en qué momento ni siquiera me di cuenta en qué momento la vi ah, míralo, ahí está, mira, ves ah, son que son varios ¿son bots o qué rollo? no, son bots oh, shit oh, shit esto ya uno de vida no puede ser no puede ser chicos bueno, que igual y esto los podríamos ocupar para poder crearlo del radio, eh pues bueno me ganaron la misión chicos y ahora no toca más que y creo, mira, ya también desapareció el bot que estaba ahí tirado ahí hay otros bots ahí hay otros bots de ese lado pues bueno, a ver si alguno de ellos trae por lo menos una mejor escopeta así es de que vamos por ellos porque la verdad la escopeta que traigo no es muy buena que digamos vale me recargo me recargo ¿cómo es posible que la escopeta llegue hasta esto? hambre vale, pues ni modo chicos empezamos otra vez de cero me recargo en la pared empezamos otra vez de cero señores y pues bueno yo creo que vamos a tener que ir aquí a revisar la zona y a ver si podemos encontrar otra vez otras escopetas porque pues es que es lo único realmente es lo único que podemos lutear en lugares así pues poco despejados la verdad o sea, lugares abandonados es lo único que podemos lutear sinceramente entonces pues ni modo vamos a ver que sucede y la verdad es de que miren acá de ese lado bueno ya llegaron allá de aquel lado llegaron los de los que fueron a los que fueron a ¿cómo se llama? a darles en su mauser a los del a los del convoy que trae el maletín y ese rollo entonces una de las cuestiones es de que por ejemplo aquí si tienes que agarrar mira ya me están disparando ya me están disparando pues realmente no sé de dónde están disparando la verdad ni a quién le estén disparando pero igual y posiblemente hay alguien por aquí así es de que pues realmente tampoco no es como que traiga algo confis la verdad así es de que el que me quiera lutear pues lo puede hacer sin pena el que me quiera lutear pues lo puede hacer sin pena vale chicos pues bueno yo creo que por lo menos el compas se llevó un buen susto por lo menos yo digo que el compas si se va a tener que ir a cambiar va me cago en todo yo creo que el compas se va a tener que ir a se va a tener que ir a cagar y a limpiar el compas porque la neta que la chingada vale pues estamos otra vez chicos madre mía madre mía en fin pues ahorita donde voy a ir tampoco no es como que sea la zona más segura del mundo verdad pero pues realmente no traía nada sinceramente chicos no traía nada yo creo que el compas ese se llevó un super susto yo creo que el compas ese se llevó un super susto cuando le llegué por la espalda le he de haber sacado un pinche pedo y miren que la verdad o sea tuve la oportunidad de haber sacado lo que es el cuchillo igual y lo hubiera podido matar sinceramente igual y lo hubiera podido matar sinceramente confis pero bueno pues obviamente no se pudo ya me pasé que es para acá igual y lo hubiera podido alcanzar a matar con el cuchillo la verdad es de que no lo sé sinceramente tampoco no sé como cuánta vida te baje el cuchillo de cuántos cuchillazos tengo que matarlo entonces pero pues bueno un buen susto si se llevó chicos un buen susto si se llevó vale pues vamos para acá de este lado a ver si nos encontramos aunque sea una pues una escopeta corta realmente a ver si nos encontramos una escopeta corta por lo menos para podernos defender porque la verdad está complicada la cosa está complicada la cosa confis a ver a ver si no me encuentro unos bots por aquí vale chicos pues bueno vamos a ver si aquí nos encontramos algo uy esta me espanto me espanto esta carreta pensé que era un compa que andaba ahí esperando a que alguien entrara a ver pues bueno las las balas si vale ok vale pues no no hay nada aparentemente cuantas trae esta también nada más trae parados ay nada más trae parados y creo que ya ni siquiera puedo recogerlo demonios pues bueno como no tengo esto voy a recoger esto la verdad y vamos a ver si puedo craftear no necesitamos dos más bueno estamos más trapos espero que realmente no haya nadie en esa base porque si hay alguien en esa base y trae algo o bueno trae algún francotirador o algo posiblemente me puedan matar desde ahí esa es una base también en serio no me la creo madre mía una base o sea no puedo creerlo una base what the fuck pero que base es esa madre mía igual así debería de armar la mía vale chicos pues vamos llegando vamos llegando precisamente madre mía tres bases aquí consecutivas no me confies o sea tres bases aquí consecutivas no puede ser en serio ya me están disparando neta neta o no es a mi no no es a mi le están disparando otro compa creo que es mi oportunidad creo que podría ser mi oportunidad es que no maldición en este momento ya me empieza a dar el reflejo de la luz de que ya está de que ya está saliendo el sol y todo ese rollo mira el compa ya se metió allá una de esas madres uff creo que el compa me vio eh ah no bueno man ni siquiera lo vi wey what the fuck me no wey ni siquiera lo vi confies demonios no lo puedo creer chicos de verdad que no lo puedo creer señores maldita sea men y oh le confie muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo rico lino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team